¡Qué hule paisanos! Nosotros somos... ¡Pasión de Tierra Chetina! ¡Ahí te vamos! Tlaxiaco, Tlaxiaco 26, mañana 26 Ahí estaremos en vivo de todo color con todos ustedes paisanos arriba en la Mixteca, desde la región Chetina hasta la región Mixteca, sí señor Y nosotros somos... ¡Pasión de Tierra Chetina! ¡Ahí te vamos! ¡Pasión de Tierra Chetina! ¡Pasión de Tierra Chetina! ¡Ahí te vamos! ¡Ahí te vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!